Mi vida, no hay que ejercer al pañal, mi vida, no hay tiempo para olvidar, mi vida, yo no sé lo que le pasa, mi vida, ay, yo no sé lo que le pasa, mi vida, ay, yo no sé loco por el show de mi vida, ay, yo no sé enamorado, mi vida, ay, yo no sé loco por el show de mi vida, ay, yo no sé enamorado, mi vida, yo no sé enamorado, mi vida, ay, yo no sé enamorado, mi vida. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! 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 La vida y mírame, mi vida, ¿cuál es que me quiso yo, mi vida? Ay, yo soy tu planta querida, mi vida, ay, dueña de tu corazón, mi vida. Yo soy tu planta querida, mi vida, ay, dueña de tu corazón, mi vida. Ay, yo soy tu planta querida, mi vida, ay, dueña de tu corazón, mi vida. Yo soy tu planta querida, mi vida, ay, dueña de tu corazón, mi vida, ay, dueña de tu corazón, mi vida. Ay, yo soy tu planta querida, ay, dueña de tu corazón, mi vida. Ay, yo soy tu planta querida, ay, dueña de tu corazón, mi vida, ay, dueña de tu corazón, mi vida. ¡Suscríbete! 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 Esta noche será el fin de nuestro amor, tu malo amor, la suerte Esta noche será el fin de nuestro amor, tu malo amor, la suerte Esta noche acabaré con este amor, tu malo amor, la suerte Esta noche acabaré con este amor, tu malo amor, la suerte Y lloré porque no sabes que todo, todo acabó La noche será el fin de nuestro amor, tu malo amor, la suerte Esta noche será el fin de nuestro amor, tu malo amor, la suerte Esta noche será el fin de nuestro amor, tu malo amor, la suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!